¿Está pensando en renovar su carro o tener el de sus sueños? Esta puede ser su oportunidad de obtenerlo pues desde el pasado miércoles y hasta este sábado 25 de junio se está llevando a cabo en el primer piso del Centro Comercial San Silvestre en la versión número 11 de la feria Expo Car, la única en el Magdalena Medio. Bueno, Expo Car es la única feria automotriz que se realiza aquí en el Centro Comercial San Silvestre, única porque estamos hablando de región en Barranca, Bermes y en todo el Magdalena Medio. Es el lugar en donde se encuentran más de ocho marcas ofreciendo todos los productos, las mejores carros y la mejor tecnología que tienen estos vehículos para todos. Bueno, tienen todo un paquete de beneficios, cada una de las concesionarias tiene ofertas especiales, además de la oportunidad de poder tener el test drive, o sea, esa oportunidad de manejar el carro que sueñan están aquí en el Centro Comercial San Silvestre, lo pueden encontrar en la plazoleta externa y pueden tener esta experiencia de primera mano con el vehículo de sus sueños. Son alrededor de ocho marcas que tienen ofertas especiales para sus futuros clientes y la oportunidad de manejar el carro de sus sueños. En el primer piso del Centro Comercial San Silvestre, los asesores lo estarán esperando para que pueda obtener información detallada sobre esta importante feria. 22 hasta el sábado 25, todos los asesores están aquí entregando la información, ofertas y también la oportunidad de tener un test drive de ese vehículo de sus sueños que ustedes quieren tener. Nuestras marcas visitantes que están aquí en el Centro Comercial son Renault, Volkswagen, Toyota, Opel, Fiat, Nissan, Jeep y Codissel. Así es, bienvenidos todos aquí al Centro Comercial, tenemos todas las marcas esperándolos a ustedes con el mejor clima de la ciudad para que sean atendidos, consentidos y también encuentren todas las ofertas y por qué no las compritas o el heladito que siempre prefieren aquí en el Centro Comercial. A las 5 de la tarde de este sábado 25 de junio se terminará esta feria Expo Car, por eso desde ya se espera a toda la comunidad para que pueda llevarse ese vehículo 0 kilómetros que por años ha deseado.